Las oraciones que tienen como propósito que esa persona venga a ti o a traer a nuestra vida el amor verdadero requieren de mucha fe. Este tipo de peticiones, al igual que los amarres de amor, solo se consiguen si lo que sientes es muy fuerte y verdadero. Lo que pretendemos con los conjuros de amor es pedirle al universo que nos otorgue aquello que tanto queremos con el corazón, como recitar las oraciones Ven a mí. Estas oraciones son muy poderosas, a la vez que sencillas de llevar a cabo, pero recuerda que tienes que demostrar al recitarla que realmente quieres y necesitas lo que estás solicitando. Para ayudarte te recomiendo, sírvete de una vela pequeña roja o blanca, encenderla con una cerilla y concentrarte durante unos minutos en la llama. Visualiza esa persona y simplemente relájate con todas tus fuerzas. Las siguientes oraciones se dividen en dos objetivos, atraer el amor o pedir devuelto un amor del pasado. Escoge la más adecuada para tu situación. Oración para que llegue a ti ese amor tan deseado. Recuerda hacerla con deseos puros de amor. En el nombre de todos los que han amado y aún aman, yo te digo, ven a mí. Ven a mí porque sin ti estoy en la oscuridad, porque tú alumbras mi vida. Ven a mí, que estoy al borde del desespero, porque te extraño más cada día. Ven a mí, porque eres mi amor verdadero. Te necesito y tú me necesitas. Seamos la felicidad. Espíritu del amor, te pido que hagas que sus noches me pertenezcan, que cuando duerma solo sueñe conmigo, que solo piense en mí en el día y en la noche, que su corazón lata locamente por mí en el nombre del amor verdadero. Te pido que vengas a mí, ven a mí, amor adorado. Oración para conseguir que esa persona pase de una amistad a un amor. Para recitar esta oración será necesaria que prendas una vela rosada pequeña. Que así como se encienda esta vela, también se encienda tu amor por mí. Por los espíritus de la noche y las ánimas de creto, tú vendrás a mí y me besarás y me querrás por todos los días. En el nombre de Santa Elena, mujer justa, tú que sabes de amores y tienes los clavos, te pido por favor que me des un clavo para clavar el corazón de mi amado al mío, para que su ser se inunde de mí hasta que yo no pueda más y grite su amor por mí. Espíritus y ánimas de la noche, llenen el corazón de mi amado con su luz, con la luz de esta vela que a ustedes doy para que siempre su corazón esté lleno de mí, para que su cuerpo, alma y mente sean míos. Amén. Oración para que te busque. Ven a mí que hoy te estoy llamando. Ven a mí que yo te necesito aquí. Oh, espíritu de los afligidos por amor, te pido que venga a buscarme en este momento. Oh, espíritu de la noche, influya en los pensamientos de para que venga rendido a mí. Que en esta noche me diga lo mucho que me ama y necesita, en donde quiera que esté. No dejes que busque a otra persona que solo quiera estar conmigo. Que así sea. Oración ven a mí para la unión. Hoy alejo de mi camino toda la maldad que solo me conduce a la soledad. El amor llegará a mi vida y los dos formaremos un hogar. Oh, amor de mi vida, yo te imploro que vengas hacia mí en este momento para que compartamos el resto de la eternidad. Te juro que la envidia y los demás sentimientos negativos no nos afectarán. Sé que tú y yo estamos destinados a estar juntos. Ven a mí ahora mismo, por favor. Oración para abrir el corazón de la persona amada. Ven a mí porque nuestro destino es estar juntos. Abre tu corazón para que el amor entre en él. Tu espíritu, mente y corazón solo serán para mí y no tendrán espacio para ninguna otra persona. Ven a mí ahora mismo para que los dos encontremos la felicidad y jamás nos separemos, pues los ángeles nos ayudarán. En tus pensamientos siempre estaré presente y no podrás sacarme de ellos por ninguna razón. Tu único anhelo en este momento será venir a verme. Oración para llamar y atraer a la persona amada. ¿Llevas detrás de una persona mucho tiempo y no hay forma de acercarte a esta? Haz esta invocación para que abra su corazón hacia ti. Te ordeno, ven a mí. Escucha que te estoy llamando. Te ordeno, ven a mí para que calmes esta necesidad de ti. Espíritu de los afligidos y de los que sufren por amor. Hoy los invoco. ¿Para qué? Venga a buscarme en este preciso instante. Espíritus de la noche y amores perdidos. Domina los pensamientos de... Para que venga manso y humilde a mi ser. Para que en esta noche me diga que me ama mucho y me necesita y que ya no puede vivirse en mí. En dondequiera que esté, no dejes que su corazón vea a más nadie. Te pido que sea solo mío y que sea solo para mí. No descansarás hasta que sea mío y venga a buscarme. Amén. Oración para que vuelva un amor. Cariño y amor, esmeraldas de amor, ardiente de pasión. Yo siento por ti y tú por mí. Tu pensamiento yo lo domino. Tu mente sujeta está por el influjo de estas hierbas de Venus y Cupido. Te llamo, te necesito y tú a mí. Ven a mí, Jacinto, Lila y Malva. Influyen en su mente y corazón. Sabia de Mirto, circula por su sangre. Yo te llamo. Ven a mí. Ven a mí porque vivir sin ti es estar en la oscuridad. Porque tú eres la luz de mi alma. Ven a mí. Yo te extraño en todo momento porque eres parte de mi ser. Ven a mí. Te necesito en mi vida. Tú eres mi felicidad. Espíritu de la noche, haz que cuando duerma sus sueños me pertenezcan. Que solo tenga visiones hermosas de mí. Que sueñe hora tras hora solo conmigo. Espíritu del amanecer, haz que al despertarse en su mente me vea. Que suspire desesperado recordándome a mí. Espíritu del amor, traspasa su corazón con los dardos del recuerdo. Que evoque con nostalgia la felicidad que juntos vivimos. Yo invoco esta oración al espíritu del desespero y al santo ángel de la guarda de San Marcos de León. Tú que amansas los dragones y leones, amansa el espíritu vivo para que sea manso y dócil. Ven a mí. Ven a mí porque vivir sin ti es estar en la oscuridad. Porque tú eres la luz que solo intenta aborrecimiento, desprecio y aversión. Por la persona que falsamente con argucias y magia se lo llevó. Espíritu del desespero, que se impaciente, se exaspera y se aflija por no estar conmigo. Que se arrepienta con verdadero pesar por haberme abandonado y que solo cuando regrese conmigo se serene y apacigüe. Espíritus todos, haced que venga a mí. Regrese dominado y manso, que quiera estar siempre junto a mí, y que su corazón solo pueda sentir amor por mí. Que solo a mí me pertenezca, que sea mi pareja para siempre. Así sea, oraciones para que regrese el ser amado. Cuando el ser que amamos decide poner punto y final a la relación, nos encontramos en un momento que jamás hubiéramos querido que sucediese. Con esta oración pediremos que haya una segunda oportunidad y que lo que hemos vivido sea una pesadilla, despertándonos a su lado nuevamente. Realice esta suplica tres noches consecutivas para que sea más poderosa. Invoco a todos los espíritus para que me auxilien en esta aflicción, ya que la persona que quiero se ha ido de mi lado. A ustedes acudo para que hagan que la persona que amo y adoro vuelva a mi lado, sin conflictos ni orgullos. En sus nombres yo pido, ven a mí. Ven a mí para que mi corazón pueda descansar. Contigo lejos mi alma no tiene reposo. Ven a mí, invocando a los espíritus. Pido que alejen otras personas de tu corazón y de tu mente. Que solo tenga ojos para mí. Solo yo estoy en su corazón. Ven a mí, que no tenga paz ni pueda dormir hasta que su cuerpo esté en mi cama. Ven a mí, rendido y arrepentido. Ven a mí para ser felices el resto de la vida sin llantos ni penas. Solo con amor aquí te espero con los brazos abiertos. Amén. La segunda oración para recuperar al ser amado es la siguiente. Hoy deseo que regreses a mi lado. El rencor que nos ha distanciado se transformará en este instante en amor. La envidia de nuestros enemigos no nos mantendrá alejados, porque el amor que nos unió alguna vez es más fuerte de todas esas energías negativas. Oh, ven a mí para que nuestra relación se renueve y las malas sensaciones se alejen. Nada ni nadie nos podrá separar. Ven a mí, para que compartamos el resto de la eternidad y en nuestro hogar reine la tranquilidad. Llamo a todas las energías presentes para pedir por mi protección y ayuda, para que la persona que amo vuelva a mí, sin preocupaciones ni miedos, sin rencores ni sobresaltos. Vuelva a mi lado, ya que mi corazón no te he olvidado, ni tus palabras he podido sacar de mi cabeza. No hay descanso desde que te fuiste. Vuelve. Ven a mí y que las energías nos protejan. Que no exista mal que nos pueda separar, ni obstáculo que nos distancie. Vuelve a mí porque yo solo te quiero a ti. Ven a mí para descansar tranquilo. Ven a mí para ser felices juntos. Vuelve junto a mí. Te estoy esperando. Oración al espíritu de los mil amores. Ven a mí. Yo te llamo e imploro tu vuelta. Espíritu de los mil amores. De los afligidos por amor. Espíritu benefactor de la noche. Espíritu del mediodía y de la madrugada. Influya en sus pensamientos hasta que caiga rendido a mí. Quiero que me diga que me ama y me necesita. Oh, espíritu de Venus, reina del amor. Haz que piense mucho en mí. Que su pensamiento a cada instante se cruce con el mío porque solo mío es. Oh, espíritus bienhechores. Yo prometo poner de mi parte todo lo posible. Usaré todos los recursos necesarios para volver a verlo enamorar cuando regrese a mí. Quiero una vida eterna de felicidad junto a él. Así sea, así será. Hechizo ven a mí. También puedes optar por hacer un hechizo de amor para solicitar que esa persona venga a ti. Toma nota de los materiales necesarios. Una vela roja, pañuelo rojo, un frasco de cristal, siete gotas de aceite de almendras, siete gotas de esencia de rosas, siete gotas de aceite o esencia de canela, siete gotas de esencia de sándalo, siete gotas de aceite floral, siete gotas de tu perfume, canela en polvo, tu perfume favorito, cerillas de madera. Procedimiento. Uno, empieza introduciendo en el frasco de vidrio todas las gotas de aceite, esencias y un poco de tu fragancia. Dos, nada más poner todos los elementos, tapa el frasco con el pañuelo rojo y deja reposar en un lugar oscuro durante tres días. Tres, después de que haya pasado ese periodo, tendrás que untar la vela roja con el aceite preparado del frasco. Visualiza durante unos minutos el objetivo que tienes con este hechizo de amor. Cuatro, por último, rocía una pizca de canela en polvo encima de la vela, enciéndela y repite la siguiente oración en voz alta. Poderosa vela, ven a mí, haz que no deje de pensar en mí y únenos con amor y pasión. ¡Suscríbete al canal!